En Functional Spine & Sport Delivery Bill, sabemos que quieres disfrutar de las actividades diarias que disfrutas y realizar tareas sin dolor. Para poder hacer eso, necesita encontrar un especialista que pueda solucionar la verdadera causa de su dolor. El problema es que has visto a muchos médicos que no han identificado la fuente de su dolor. Esto puede ser frustrante e incluso preocupante, que nunca se resuelva o mejore. Nuestros médicos se especializan en encontrar y tratar algo llamado adgisión muscular. La adgisión muscular actúa como un pegamento que pega los tejidos, causando tensión, debilidad y dolor. Esta condición es incomprendida, raramente evaluada y mal diagnosticado. Esto puede ser la razón por qué todavía siente dolor o no ha tenido con los médicos anteriores. La causa real del problema no fue tratada. Estamos muy orgullosos de brindar un diagnóstico y tratamiento de la más alta calidad. Esto significa que tendrás los resultados que has buscado y podrás vivir la vida que deseas. Entendemos lo horrible que es estar dolorido, sentirse atrapado por limitaciones físicas e incapaz de hacer las actividades que amas. Somos los expertos principales dentro de las 100 millas de Chicago y hemos ayudado a miles de pacientes salir de sufrimiento y dolor. Esto es como lo hacemos. Primero, se programa una consulta de 15 minutos en donde le hacemos preguntas muy específicas para determinar si usted califica para nuestro tipo de atención especializada. Segundo, si califica, un examen completo se adapta para determinar su problema exacto y lo que podemos hacer para ayudarle. Y tercero, realizar tratamientos especializados para solucionar su problema. Si usted ha tenido dolor durante 3 meses o más buscando tratamiento sin solución, llámenos. Nos gustaría ayudar.